¡Váñanos a un aplauso para Isabel! ¿Dónde está Isabel? ¡Caramba! ¡Por aquí le esperamos! ¡Váñale María, señor! ¡Que me venga Isabel! La madrecita más hermosa, ¿sí cierto? Ya ustedes me avisan cuando ella venga, porque yo no la conozco. ¡Isabel! Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierte de este sueño Pero se han equivocado Porque suele ser tu dueño ¡Váñanos a un aplauso para Isabel! Usted me avisa cuando tenga que Elizabeth Dicen que Elizabeth es una mujer más hermosa, ¿sí cierto? Dicen que es una mamacita ¿Quién es de mamacita, mamazona? ¿Quién es Elizabeth? ¿Ella es Elizabeth? ¿Ella es Elizabeth? ¡Váñanos a un aplauso! ¡Y te lo decimos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Váñanos a un aplauso! ¡Elizabeth! ¡Buenas tardes! ¡Que reina! ¡Feliz cumpleaños! ¡Elizabeth! ¡Ahí póngase! ¡Muy bien! ¡Elizabeth! ¡Bueno! Elizabeth, le pongo a despeinar un poquito ¡Le pongo el ser tu dueño! ¡Ahí pasó el grito! ¡Váñanos a un aplauso! ¡Váñanos a un aplauso fuerte! ¡Y hacemos todo el mundo que se escuche fuerte! ¡Sí, tú lo magnitude a me. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Elisabeth! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete y pencils! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No se olviden, por favor, los niños, tapen los ojos Agarren a los perritos, por si acaso No dicen que nos vayan a morder Nosotros ya estamos cómodos Así que empezamos, ¿ok? El novio, Arturo, tú también tapas los ojitos Arturo, tú también tapas los ojos Empezamos, listo, los niños Tápense los ojos, tápense los ojos Y no nos censuran aquí, niña, todavía Ya, tienen que taparse los ojos Los varones fieles Los varones fieles se me van para silbar Ahí estamos, los varones fieles se me van para silbar Las mujeres se me van a perrito porque el Isabel Para ti antes es un show Al rojo Oye, Isabel Y yo quiero escuchar Una bulla Por los cumpleaños No, Arturo No, mentira, Arturo, deja la piedra No, mentira, yo quisiera Saber si pueden traerle un vasito A los cumpleaños, traerle un vasito Un vasito de asicia con agua Un vasito de asicia con vino Un vasito de asicia con agüita, vino, bisco, te quiero jamás Que te rindo y pongas tu cerveza No importa, pretene un vaso aquí Échale, salve Elisabel, Elisabel Levanta tu copa Levanta la copa, Elisabel Arriba, 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 Elisabel Que así como Juan Gabriel, Elisabel Así como Juan Gabriel, ahora Báñalos a todos Báñalos a todos, Elisabel Salud contigo Salud por ti Y mucha salud Para ti, Elisabel Feliz cumpleaños Y dice ¿Para qué me haces llorar? Míralos Que no los ves ¿Cómo te quieren, Elisabel? ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves Que más no puedo Si yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Y si nunca 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 Había tomado Y menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de ti Pues que sepan todos Que sepan todos Porque hoy echamos un trago Echamos una bebida Si por quién Venitamos hoy ¿Por qué? Por ti Bábanos, aplausos Bábanos, aplausos ¿Por qué estamos? ¿Qué hacemos fuerte? ¿Por qué? ¿Por qué? Y te bailan a tu planela Qué bien Qué bien Uy, estaba con cere Ay, estaba con cere Ay, qué bárbara Una preguntita De casualidad Ya llegó Todavía no llega Ya se lo comieron Se quemó en el horno No compraron ¿Hay torta? ¿Hay pastel? ¿Sí hay? ¿No hay? ¿Sí? Y tal vez No es muy grande Si se puede traer acá La pueden traer acá Delante de ella Entonces tréganla a tortita Porque ¿saben qué, muchachos? Llegó el momento ¿Saben qué, muchachos? Llegó el momento Ustedes dirán ¿Qué momento? Muchachos, llegó el momento De cantarles tradiciones A Comisión Feliz A la Mera Mera A los vecinos mexicanos A los vecinos Que no se convienen Con la papita Que estamos todos juntos Porque, ay, por cierto Tréganla con velas Tréganla con velas Y si están las velitas También, si están las velitas Ok Con velitas Ahora sí, entonces Muchachos Ya te llevamos aquí la tortita Tenemos el pastel Así que, muchachos Ahora sí llegó el momento Muchachos, llegó el momento De cantarles tradiciones A Comisión Feliz A la Mera Mera A los vecinos A los vecinos Que no se convienen Con la papita Que estamos todos juntos Porque hay que no cantar Con la papita Que estamos todos juntos Porque hay que no cantar A la papita Dice Andamos todos A dice Cumpleaños Feliz Te deseamos A mí A mí Cumpleaños Feliz De corazón Te lo desean Todos ellos Elizabeth Y que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Que los cumplas Feliz Hasta el año Feliz Elizabeth Que Dios te siga regalando Muchos años más de vida Elizabeth Para que sigas disfrutando Del cariño Del amor De todos ellos Elizabeth Elizabeth Que se sigan cumpliendo Tus más anhelados Profundos y sinceros deseos Elizabeth Y que Dios pues Que Dios te regale Muchos años más Y Elizabeth Que se sigan cumpliendo Todos tus sueños Y éxitos Para ti Elizabeth En todos los aspectos De tu vida En el laboral Familiar Amoroso Mical Dicha Para ti Elizabeth Y mañana Y siempre que Dios Llene ese corazón tuyo De pasarme Amoré el corazón tuyo Y el de toda tu familia El de toda la gente Que te quiere Venga los aplausos Para Elizabeth Muy bien Regresamos La tortita Fíjate que pasa Regresamos la tortita Muy bien Regresamos la tortita Y verás Tres Los hijos Tuyos Los tres Están aquí Necesitamos que los hijos Se junten acá Al lado de la mami Los hijos Al lado de la mami Por favor Los hijos Ahí está Verás pues Nosotros Nosotros Elizabeth Nosotros los hijos Tenemos nuestro corazoncito Y aunque a veces Hacemos renegar a mamá Sabes en el fondo Todo el cariño Y amor que le tenemos Feliz cumpleaños Y esta siguiente canción Más que una canción Elizabeth Es una linda poesía Parece ser maravilloso De que con amor Es capaz de crear vida Un ángel Que Dios nos envía Aquí en la tierra Que nos cuide Nos proteja Un ser increíble Que es capaz De crear una familia Esa mujer Que da la vida Por los hijos Ese ángel Al cual nosotros Los hijos Llamamos Mamá Para ti Elizabeth Y abrácemela bien A su mamá Abrácemela Claro Le cantamos Ok Le vamos a cantar Le vamos a cantar Los tres Aquí a la mami Porque eres el amor Más puro Eres el amor Más verdadero Eres amor de madre Eres amor de mamá Elizabeth Todos tienen una madre Ninguna como la mía Que arde como lucescitas Haciéndome compañía La fiera dentro Si quiera Yo le pido Adiós Rezando Que mi mamá No se muera Y que viva Dentro de mi rancho Como esta bonita Si quiera Venga los aplausos Venga los aplausos Porque no hay primera Sin segunda Para la madrecita Más hermosa De cumpleaños Y dichosos Dichosos los hijos Que aún tenemos A nuestra madre viva Dichosos aquellos Hijos afortunados Feliz día Elizabeth Dice Le canto A la mujer Que quiero Tan A la que me da Su amor Sin condición A mi madre Querida Yo le canto Esta canción Que guardaba Dentro del corazón Elizabeth Madrecita Querida Es tu amor Tan inmenso Como el amor De Dios Por eso Madrecita Es el día De tu santo Las estrellas Del cielo Brillarán En tu honor El canto De las aves El murmullo Del viento Se unirán A mi voz Y para decirte Madre Que tu amor Es tan grande Como el amor De Dios Venga Venga los aplausos Muchachos Venga los aplausos Para las madrecitas Más hermosas Por Gerson Hay que hacer lo completo Hay que hacer lo completo Por Gerson Hay que hacer lo completo Acá por nuestro amigo ¿Cómo se llama el novio? Arturo ¿Cierto? Bueno Ahora vamos a hacer un cambio Para los hijos Pasamos a retirar a los hijos Y que venga Arturo Que venga el novio Así como Laura Bozzo Que pase Que pase Arturo Muy bien Arturo Junta a tu novia Muy bien Arturo Elizabeth Verás Vamos a dedicarte Una canción muy bonita Aquí en nombre En nombre de aquí De tu esposo De tu enamorado De tu amante De tu amigo De tu compañero de vida De tu eterno chambelán Vamos a hacer una canción Muy bonita Una canción que habla Del amor puro sincero Verdadero Una canción De señor Vicente Fernández Que habla del amor De verdad Así que A trinar las guitarras Esto más o menos Dice a su Venga de María Chena Y gracias a Televisa Tu canal Gracias a Telemundo Abrazos 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 Vale más Un gran amor Por eso Elizabeth Eres el más grande Tesoro De Arturo Es el más grande Tesoro Vale con mucho Con el poterí Y soy muy feliz Contigo Vale mucho Vale mucho Elizabeth Mucho Para todos ellos Para tu familia Con el corazón Te digo Olvidemos El pasado Y lo que diga La gente Lo que Te van a amar Arturo Te ama Y te va a amar Para siempre Olvidemos El pasado Y vivamos El presente La verdad Es que te amo Y claro Toda tu familia Y sobre todo Tus hijos Te aman Y te van a amar Para siempre Juegan los aplausos Y te viva el amor Muchachos Hacemos un corito Espérate Espérate Hacemos un corito Dice Beso 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 Que vive el amor Y claro que sí Que vive el amor Y que vive Pues en los corazones De todos ustedes Verás Verás Elizabeth Nosotros los hijos Hacemos un ambiente romántico Hacemos un ambiente Nosotros los hijos Siempre Al amanecer Siempre Le pedimos a Dios Un gran deseo Nosotros como hijos Queremos siempre Que nuestra mamá Este al lado nuestro Siempre Siempre Y queremos que nuestra madre Sea eterna Así que siempre le pedimos A Dios ese deseo Así que aquí En nombre de ellos Tus hijos También para todas las madrecitas Por aquí En nombre de tus hijos De tus nietos Vamos a dedicarte Esta lindísima canción Porque no queremos Que nunca nos dejes Elizabeth No me dejes Nunca Te lo pido Por favor Venga María Y si se la saben Hacemos las solitas Sobre el mundo Venga Hacemos las solitas Sobre el mundo Aquí en tu radio Ritmo romántica Tus mejores recuerdos Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Feliz día Y por ser esa madre Encantadora Por ser esa madrecita Tan bella Por ser la madre Más hermosa Feliz día Y que Dios Te bendiga siempre Y que seas Yo te llevo conmigo Necesito cuidado Y necesito de ti Si me voy Donde vaya Y yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien Tú ser muy buena Es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo ese inmenso amor Solamente con mi vida Ten mi vida Te la doy Pero No me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Pero No me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Te lo pido por favor Oye Vengan los aplausos Muchos Bueno Le damos la voz Para la madrecita La nueva esposa bella Aquí le cumplimos Y que Dios te bendiga muy bien muchachos y para ustedes también los aplausos por ser buena familia, por ser buenos cómplices ¿sabes qué? vamos entonces a echarnos unas fotos y sin más nada que decirles, gracias totales, conmigo será hasta una próxima oportunidad, un enorme gusto Elizabeth y gracias a ustedes hasta una próxima Cristian Moreno, María Che Moreno, buenas tardes ya nos vemos nos echamos las fotos aquí o adentro aquí o adentro, adentro ¿sí es cierto? entonces vamos para adentro vamos para adentro los que sean las charlas, vamos ingresando gracias de corazón México ahí está prendido, sí es cierto yo soy y claro si les gustó si les gustó me recomiendan caso contrario ahí no me sequen calladitos gracias 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 por ver el video.